historias rockeras te invita a la gira de tierra santa por colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá este episodio de historias rockeras es una presentación de la gira de rhapsody por colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá encuentra los boletos en entradas amarillas punto com este capítulo de historias rockeras es una invitación de 70 000 tons of metal el crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde miami en el freedom of the seas una nave que llevará de paseo por el atlántico hacia las bahamas a 3500 metaleros de todos los rincones de este planeta son cinco días 60 bandas 120 toques en cuatro escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por nyquish insomnium camelot corpiclani creator falu ya me lesh manegarm november obscura ocean of slumber rotting christ uli john roth y war bringer para encontrar más información conéctate a triple w el número 70 mil la palabra tons t o n s punto com 70 thousand tons punto com y ahora sí un nuevo capítulo de historias rockeras amigos como están este es carlos señor de historias rockeras quiero aprovechar este espacio para invitarlos a las live sessions de rockero punto co live sessions es un proyecto que que lleva a las a todas las ciudades de colombia a sitios elegidos en bares donde suena el metal o el rock a sus tarimas a bandas ya sea nacionales o internacionales para un encuentro cercano bandas que están desarrollándose bandas que están haciendo circuito por el país estamos generando estas live sessions esos espacios para hacer comunidad y obviamente entretenimiento las primeras live sessions de rockero se darán esta semana que viene a partir del primero de diciembre el primero de diciembre la número uno la live session número uno de rockero será en barranquilla el día primero de diciembre en el templo del rock va a haber un artista secreto en este momento que los va a aplastar sí sí total el día 2 de diciembre ese mismo artista estará en cali en la sala cali underground antiguamente se llamaba destruction el día 2 el día viernes 2 de diciembre ese mismo día va a haber un invitado local de cali va a estar thor abriendo el espectáculo y el día 4 de diciembre estará en la hamburguesería de chía en el en ese teatro hermoso que tienen en la hamburguesería ahí tendremos nuestras live session número 3 la mayor parte de los sitios donde vamos a ir tienen capacidades de 100 200 personas el cupo es muy limitado así que aprovechen que no se van a arrepentir los esperamos ya saben entonces la número uno live sessions número uno en barranquilla templo de rock primero de diciembre la número 2 es diciembre 2 en cali en la sala cali underground antiguamente destruction y el 4 el domingo por la noche en la hamburguesería de chía en el teatrino pues bien amigos a lo que vinimos ya se aproxima estamos grabando hoy jueves 24 de noviembre el día 26 en dos días será el día del metal en roca el parque que bueno después de la pandemia roca el parque vuelve con dos fines de semana y y con un día dedicado al metal extremo podemos decirlo no al metal sino al metal extremo y ese día elegido es este sábado 26 de noviembre hay tres tarimas y pues quiero contarles cómo es la cosa hay tres escenarios primero que todo el escenario plaza que si usted ha ido al al parque simón bolívar o a roca el parque sabrá que es el escenario más conocido que es donde está en forma casi de en semi semi la plaza del parque simón bolívar ha sido pues el lugar central de roca el parque ese es el escenario plaza detrás más o menos geográficamente hablando detrás pero como unos 200 metros y totalmente de espaldas también una tarima le da la espalda a la otra pero están distanciada siempre un trecho está el escenario bio y hay otro que es el escenario lago si no estoy mal el escenario lago es que no quiero no quiero no quiero especular pero el escenario lago si no estoy mal es donde se hizo roger waters es un poquito más retiradito bien bonito ahí está el escenario radiónica entonces tenemos tres escenarios el escenario plaza el escenario bio y el escenario radiónica que es el lago entonces más o menos lo que estoy lo que me lo que me entrega la información lo que veo en la programación es que el escenario plaza está dedicado al black metal el escenario vivo está dedicado al death metal y el escenario lago es como un poco hardcore punk y está muy bueno todo está muy bueno y quiero leerles más o menos para que se paren para que vayan escogiendo sus artistas en el escenario plaza la programación empieza a las dos de la tarde con carroña es una banda bogotana luego a las dos y cincuenta y cinco y eso quiero aquí sí quiero recalcar aquí está muy chévere cada banda tiene aproximados 55 minutos de show 50 minutos de show esto 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 me parece interesante cada banda tiene lo mismo de tiempo se pueden mostrar bueno y como les decía aquí en el escenario plaza son ocho artistas ya les dije a las dos pm carroña a las dos y cincuenta y cinco blasfemia de medellín el primer artista internacional muy chévere una banda de solo chicas trash dead a las tres y cincuenta cripta del reino unido a las cuatro y cincuenta y cinco eville a las seis vitam et morten del carmen de viboral pilas con esta banda a las seis y cincuenta y cinco asagraume es una banda de black metal también son chicas no más la guitarrista oscura es conocida ya ha venido a colombia con con otra otra banda de black donde tocaba luego está batushka de polonia a las siete y cincuenta y cinco que batushka dicen que son varios varios batushkas pero bueno viene la que es batushka a las siete y cincuenta y cinco y a las nueve y diez watain de suecia que es una banda digamos que unida a la historia de dissection nueve y diez watain muy black muy satánica esta 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 tarima si usted este pertenece a este mundo oscuro pues ahí está su salsa está en mi en mi opinión está súper under y además está tiene un gran nivel es muy interesante esa recuerdo hace muchos años pero esto no es que esté viejo todas estas bandas son relativamente nuevas con excepción de un par pero esta figura esto es esto hace parte de la manera como como el metal es visto en la ciudad de bogotá y seguramente en colombia muy interesante esta visión de black metal del escenario plaza en el escenario bio vemos vemos una digamos que una mezcla general de death metal con con otras cositas melódicas y muy interesantes muy interesantes ahí está a las dos pm empieza inuk de bogotá a las dos y cincuenta y cinco ursus una banda muy querida en la ciudad de bogotá trash a las tres y cincuenta total death de ecuador uno de los grandes recomendados a las cuatro y cincuenta y cinco the scum de manizales una banda después de the scum tal vez es una de las bandas más importantes de la escena ellos no son death ellos justamente son tal vez black pero un black no unholy black metal sino de ese black metal con teclados con con un poco más de elaboración musical entre entre sus integrantes está el maestro y gran amigo Orlando Parra un gran guitarrista legendario de la escena bogotana del metal además es un ingeniero de sonido el berraco y es una de las pocas personas en este país que conoce la electrónica de una mano de dispositivos musicales el viejo Orlando ha sabido equilibrar su vida entre la música y salvarle la vida a los equipos de los metaleros y grandes empresarios de la música el viejo Orlando Parra que hoy es uno de los pilares de esta banda junto con tal vez un elemento el elemento sorpresa de esta banda que le da digamos en esta nueva época de de herejía Andrés Tiana con sus con su influencia digital con su influencia clásica y su música hace que esta nueva etapa de herejía tenga un gran comodín musical herejía es una banda que digamos existe hace muchos años su líder Ricardo Chica en un momento de la historia detuvo la banda y al parecer cuando encuentra los músicos adecuados la revive y la revive para bien infortunadamente el maestro Ricardo Chica que si no estoy mal también era de verdad un maestro ha muerto murió en medio de la crisis del COVID y herejía ha seguido adelante con sus actuales integrantes que son los que en su pues digamos quiero resaltar a esos dos que conozco y que son amigos lo mismo que Wolfgang su cantante y César Sierra y Diego Morales su baterista bueno herejía se presenta lástima que no está el maestro sin embargo tal vez esta es una de las bandas que son parte del plato fuerte de este día en Rock al Parque en el escenario bio y a partir de ahí pues como les decía herejía toca a las 6 de la tarde y a las 6 y 55 tengo que decirlo claramente es mi banda favorita del festival los conozco desde hace algunos años es una banda muy muy particular de muchas formas porque esta es una banda que toca death metal melódico y técnico son los frantic amber o más bien las frantic amber porque son 5 chicas 3 guitarras la bajista y la cantante elizabeth son 5 chicas acompañadas por un baterista que es un un monstruo esta banda viene de suecia pero sus integrantes son de diversos países hay 2 japonesas hay una danesa una noruega y una sueca y el baterista hágame el favor la coincidencia es colombiano marcos es colombiano viene por primera vez en 40 años a colombia con una historia también personal muy 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 digamos entrañable muy si le pega uno por lo menos yo estoy afectado y conmovido ya podrán escucharla o si no la han escuchado en capítulos anteriores historias rockeras entonces a las 6 y 55 toca frantic amber esta es una banda de asesino y brutal death metal melódico y técnico son 5 chicas que tienen el pelo hasta las nalgas y entonces esa vaina es la locura mejor dicho frantic amber no se la pierdan y la copa del pastel masacre a las 8 de la noche que brutal esta competencia para públicos claramente diferentes en el escenario plaza esta el unholy black metal muy ritual además y en el escenario bio tendremos mas death metal mas melodia en el black algo de trash entonces como les decía estaba E. Nook Ursus Total Death Scum Heregia Frantic Amber y Masacre hay otro escenario ese escenario es mas hardcore mas nacional además pero tiene también unas grandes sorpresas por lo que por lo que he visto a las 2 pm en el escenario radiónica esta Destroy que este chaparral a las 2 y 45 Sharon Tate Bogotana banda Bogotana uy Sharon Tate si ustedes saben Sharon Tate es la la difunta esposa de Roman Polanski que la familia de Charles Manson asesinó cuando estaba embarazada brutal nombre el que han escogido los muchachos de Sharon Tate a las 2 y 45 en el escenario radiónica del lago a las 3 y 40 Nofe de Cali a las 4 y 35 Control HC de Medellín ojo a las 5 y 40 Nepentes de Medellín ya un clásico tremenda energía Nepentes 6 y 55 Presif de México y una banda que hay que ver se llama Billy the Kid de Costa Rica a las 8 pm les resumo rápidamente el calendario todos los eventos empiezan a las 2 en el escenario Plaza Carroña de Bogotá a las 2 Blasfemia a las 2 y 55 Crypta a las 3 y 50 Edile 4 y 55 Vitan Edmorten 6 de la tarde Asagraum a las 6 y 55 Batushka 7 y 55 Watain a las 9 en el escenario bio bueno ya sabemos el black metal se toma el escenario Plaza el death y el metal un poco más melódico pero igual extremo se toma el escenario bio a las 2 y nook a las 2 y 55 Ursus a las 3 y 50 Total Death a las 4 y 55 The Scum a las 6 de la tarde Herejía a las 6 y 55 Frantic Amber a las 8 Masacre ojo ahí con Frantic Amber y ese cierre de Masacre bueno no esta tarima está buenísima Scum es buenísima y Herejía hágame el favor escenario Radiónica 2 de la tarde Destroy 245 Sharon Tate 340 Nofe 435 Control HZ 5 y 40 Nepentes 6 y 55 Presive y 8 de la noche Billy The Kid muchachos no sé cuántos años tienen no importa cuántos tengan yo soy padre de familia y claro que les diría los mismos que le digo a mis hijos les doy un abrazo por favor no consuman drogas no tomen alcohol hagan la paz hagan el amor abracen a su prójimo que este mundo está demasiado odioso últimamente y disfruten de la música que nos salva nos lleva a otros mundos es más nos da un espacio mental para desahogar o desatar la poca o mucha agresión o insatisfacción que haya por ahí y todos en paz disfruten de este Rock al Parque este sábado es el día del metal un día lleno de metal extremo con una tarima black una tarima death por decirlo de alguna forma y una tarimita hardcore les mando un abrazo esto fue historias rockeras chao amigos historias rockeras te invita a la gira de tierra santa por colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá adquiere tus boletos en entradas amarillas punto com este episodio de historias rockeras es una presentación de la gira de rhapsody por colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá encuentra los boletos en entradas amarillas punto com este capítulo de historias rockeras es una invitación de 70,000 tons of metal el crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde miami en el freedom of the seas una nave que llevará de paseo por el atlántico hacia las bahamas a 3,500 metaleros de todos los rincones de este planeta son 5 días 60 bandas 120 toques en 4 escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por nyquish insomnium camelot corpiclani creator falu ya melesh manegarm november obscura ocean of slumber rotting christ uli john roth y warbringer para encontrar más información conéctate a www el número 70 mil la palabra tons t o n s punto com 70,000 tons punto com por no 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 no